los temas que van a ser tratados hoy en la sesión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos nuevamente una sesión, cumpliéndose ya un año de estas sesiones de manera teletemática que estamos realizando, donde el Senado se adaptó a esta pandemia, donde pudimos sancionar un montón de leyes importantes el año pasado y también en el transcurso de lo que va de este año. Así que estoy muy orgullosa de ser una trabajadora esencial de la Argentina y que este Senado esté a la altura de las circunstancias. Hoy vamos a tener nuevamente una sesión, hoy lo hago de manera presencial, donde vamos a tratar los DNU que fueron enviados por el Poder Ejecutivo, donde se van a ratificar por esta Cámara. Y también vamos a tratar la creación de la Comisión Bicameral de Hidrovía, que para nosotros, para la provincia que yo represento, que es la provincia de Corrientes, es muy importante, porque la hidrovía o el sistema de vía troncal del río Paraná-Paraguay es muy importante para el desarrollo de nuestras provincias, para el desarrollo de esta Argentina y para nuestra soberanía. Después vamos a tratar también un proyecto de declaración que creo muy importante, donde sentamos una posición más política de cuáles son el destino que tienen que tener los fondos que ingresan por parte del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina. La verdad es que es recuperar un poco la facultad que tiene este Congreso de la Nación del control de los recursos que ingresan a través de los organismos internacionales. Y que obviamente esos fondos se puedan volcar al gasto de la pandemia, que todavía estamos viviendo una segunda ola, y volcarlo en cada una de nuestras provincias, en respiradores. Hoy estamos viviendo algunas provincias que están saturadas en las camas, que necesitan más respiradores, así que volcarlos en hospitales, en respiradores es muy importante para nosotros y en recursos sobre todo para los trabajadores que no pueden salir, para los trabajadores que tienen que quedarse en sus casas, para esos trabajadores esenciales, para la educación. Así que creo que es una norma que va a ser importante porque es un mensaje que envía este Congreso, no al Ministro de Economía, sino que es una herramienta que se le otorga, es un mensaje que se le envía a los organismos internacionales de esta solicitud. Senadora, al respecto le pregunto, ayer comenzó el tratamiento, ayer y ya circularizó el dictamen del proyecto de ley de emergencia COVID. ¿Cómo cree, se tratará la semana que viene? ¿Cómo cree que será el tratamiento de ese proyecto? Fue muy importante la presencia de constitucionalistas, sobre todo para saber si afectaba algún tipo de principio federal que tiene esta norma. Creo que son reglas generales que envía el Poder Ejecutivo para el tratamiento de la pandemia. Observé que tiene un gran criterio de racionabilidad, de proporcionalidad y donde habla de facultades concurrentes entre la provincia y la nación. Y que no es ni más ni menos que lo que se vino trabajando desde el primer DNU que tuvimos, que es el 260 del 2020, hasta el decreto de 241 del 2021. La verdad es que en ese sentido el gobierno se mantuvo con mucho federalismo y siempre consultando a los gobiernos. Como siempre escuchamos a nuestro presidente mencionar que es un presidente con 24 gobernadores. Así que esta norma viene un poco a trazar todo lo tratado en cada uno de los DNU que se dictaron. Y con criterios epidemiológicos, con criterios científicos, creo que es una norma razonable. También convengamos que esa norma surge a partir del fallo de la Corte Suprema, que fue un mensaje solicitando que a partir de ahora se dicte una norma que establezca los parámetros epidemiológicos científicos y a partir de ahí se puedan tomar las decisiones en una pandemia. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes. Buena sesión.